¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, aquí tenemos dos muñequitos, ya que están los cañones, ¿no? Primero cañón, segundo cañón. Y bueno, a ver, vamos a encender... Vamos a poner este, vamos a poner aquí, y otra vamos a poner... Ponemos este aquí, la palanca aquí, y lo quería, el primer cañón es disparar flechas. Obviamente se puede ver cómo tira los carteles, los cuadros, obviamente sigue disparando flechas. Vamos a poner este, y ahora iríamos con el segundo cañón. Entonces prendería este, sube, 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 a ver... Bueno, voy a tener que volver a armar el muñequito. Vamos a coger todas las flechas. Entonces sería el cañón aquí. Campeza... 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 Así que no lo pueden apreciar, vamos a... Ahí está. Encenderíamos el cañón, y obviamente lo que sería son bolas de... De fuego. Como van a ver, ahí está tirando todo. Un montón de cosas. Este... Vamos a sacarle todo esto. Obviamente le puede meter más cosas, en este caso no sé qué puede meterle. A ver... Vamos a meterle pociones. Obviamente la distancia creo que se le corta. Vamos a meterle dos pociones... Ahí está. Tira las pociones. Al igual que... Como tú eres de agua. Ay, pero aquí la está jugando. Este y otras cosas más que ustedes puedan cumplir, que se dependerá de que ustedes quieran meterle. Este y bueno, vamos a empezar con el dice. Obviamente yo haría un cañón, bueno obviamente van a instalar su pared. Vamos a quitar todo esto. Vamos a necesitar el cañón, este es el descontador, resto, repetidor, un comparador, antorchas, ¿no? Una palanca y el cubo que ustedes quieran manejar, en este caso vamos a ver Diego. Vamos a poner este aquí, este aquí. Podríamos el dispensador. Aquí. Podríamos... Podríamos... Aquí. 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 Podríamos... Más. Podríamos... De comparador. Podríamos esto. Así para que haga un reloj. A que la energía que mande esta acá, la mande de regreso. O sea, este... T. 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 Tape la tapa de esta barata de una ac witnessed. ya si quieren desestaparlo, les pondrían una slab, aquí no hubiera problema, sería con lo que es la energía, pero obviamente aquí ya no, ahora si lo entiendo lo que debería estar jugando, como les dije, la energía estaría entrando y saliendo, ese es ya el reloj, obviamente este ya estaría aquí, ese es la palanca, entonces pondríamos, no sé, aquí, meteríamos leche, y al encenderlo soltaría la leche, como pueden ver ahí estaría, y bueno así de a todos los amigos de youtube, si les gustó dejen su like, comentar, suscribirse, y próximamente les haré más videos de estos, lo que resto de 3 cosas más, será variado, y bueno entonces nos vemos en la próxima, chao. Chau. 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 Chau.